Café con Cine es presentado por Cliff Boots, se encuentran en una situación en la cual esta ciudad esta especie de paraíso erróneo ya no les da la oportunidad de antes y pues tal vez ya no lo necesita para nada, de manera paralela la actriz Sharon Tate está viviendo una vida de ensueño tanto en su carrera profesional como en su vida personal en mi consideración esta es la película más personal de Tarantino, me parece que incluso más que Jackie Brown que en mi opinión personal también era su mejor trabajo hasta la fecha, sabemos que él inició su carrera en un blockbuster o sea, él no estudió como tal la carrera para ser cineasta y muchos lo han considerado como una especie de plagiario, o sea que copy paste de diferentes películas y que bueno, así hizo una carrera pero en mi opinión creo que va más allá de esto, él pues tomó referencias de todas partes, es decir, diferentes géneros como el western, películas de acción explotación, sin fin y de ahí generó un estilo propio y creo que es justo mencionar que este nuevo trabajo es lo que sería lo que representó Roma para Alfonso Cuarón es decir, Tarantino está rindiendo un homenaje, una especie de poema a lo que es Los Ángeles esto lo vemos a través de numerosas referencias culturales, cultura pop tiene algunas películas que se mencionan dentro de la misma película actores de la vida real que son representados aquí por otros actores, productos comida vaya, hasta franquicias de restaurantes cines que en realidad existen y que todavía están operando es un tema bastante nostálgico pero bueno, todo esto está dentro de la misma estructura que nos ha dado Tarantino quien ahora tal vez ha abandonado esta manera de contar sus historias a través de capítulos pero lo hace de manera sólida a través de tres actos muy bien definidos podemos esperar el mismo humor que ha manejado en diferentes otros trabajos se enfoca más en la manera de Bastardo sin Gloria en cuanto a generar una especie de historia o una ficción paralela o sea esta película a pesar de que se basa mucho en algunos sucesos reales y personajes que existieron toma la ruta de construir otra línea del tiempo entonces ya con eso podemos imaginar que el estilo de este director se va a ver plasmado en hechos pues que supuestamente sucedieron el título está inspirado incluso por uno de sus más grandes influencias que es Sergio Leone con aquella película que es Alguna vez en América y entre tantos westerns Spaghetti Westerns que es como se les conoce en Italia ayudaron a Tarantino a generar una especie de estilo esa manera de hacer cine en Italia pues estaba muy digamos que influenciada por talentos como Leone incluso en algunos momentos el mismísimo Dario Argento que es como el gurú del terror pues hizo los guiones entonces por ahí se va dando pues más o menos una idea de cómo fue forjando su estilo narrativo y sobre todo en diálogos y visualmente también los temas que se tocan aquí tienen que ver con la amistad con cómo la vida profesional a veces puede encaminar cómo va a ser tu vida personal cómo a veces crees que ya pasaste tu mejor momento pero te demuestras a través de algunas situaciones que te pueden traer de vuelta al juego como se dice el mismo Tarantino comenta que está en cuanto a estructura de historia y personaje es lo más cercano a Pulp Fiction y entiendo por qué lo dice incluso yo podría decir que también tiene muchos ecos a lo que fue su primer guión famoso por así decirlo que fue True Romance incluso el tercer acto es lo más cercano es como una especie de festín que tiene que ver con gore humor negro y pues ya saben el tipo de situaciones violentas que le gusta filmar retomando el tema de la nostalgia me parece que eso es lo más importante que tiene que tiene esta experiencia creo que es en verdad un verdadero homenaje a la industria del cine y sobre todo la realización del mismo lo aprendemos en situaciones muy puntuales como por ejemplo el personaje de DiCaprio quien se siente que ya no tiene mucho mucho que aportar en su carrera es enseñado por una niña de 8 años a cómo ser un actor de método esto lo aprenden en una escena bastante memorable después se convierte digamos que en un momento trascendental para su vida porque él tiene una especie de manera para demostrarse a sí mismo que aún puede aportar algo cuando los créditos empiezan a aparecer en la pantalla de cine nunca pensé que me iba a sentir con una especie de felicidad agridulce después de ver una película de este señor es decir normalmente pues acabas con la adrenalina a niveles un poco altos porque siempre las experiencias son un poco más explosivas y acá es un poco más reflexivo incluso lo vemos con el personaje de Sharon Tate interpretado por Margot Robbie quien quiero decir que vaya demuestra que es una estrella en todo el concepto del término y acá en mi gustada sección de buscar un pretexto para hablar de Rose Bear siempre pensaba que ella era como la que debía interpretar a la actriz a Sharon Tate por el parecido físico pero no entiendo totalmente por qué Tarantino escogió a Margot Robbie quien tiene un carisma angelical el mismo Tarantino dijo que él considera que Sharon Tate es una especie como de fantasma amoroso en esta película o sea piensa que ella sigue en los corazones de todas las personas y acá se le da una importancia bastante interesante bastante peculiar algo que no habíamos visto en una película de este señor desde Pam Gryer en Jackie Brown quien es al final un personaje bastante inteligente quien al final resulta ser la más creativa en una situación bastante enredada aquí Sharon Tate es una especie de símbolo de todo lo que representaba a finales de la década de los 60 o sea es una actriz que se siente orgullosa de su carrera es una actriz que obviamente se sabe que es una mujer con clases es una mujer muy guapa pero que también tiene tintes humanitarios o sea ella es como muy accesible con las personas con los llamados hippies en esa época que necesitan a veces un aventón o incluso se le ve comprando un libro que encargó en una librería ahí con un cameo de un actor bastante interesante Clue Kulaguer que Tarantino fue fanático de él en sus años más importantes y no solo aparece como especie de gancho narrativo como se podría pensar o sea obviamente Sharon Tate pues siempre va a estar muy relacionada con aquel clan de Charles Manson y aquella noche fatídica que todos conocemos y que será interesante que se retomara ese caso de una manera muy aparte porque aquí en la película sí se le da importancia pero no como tal vez podríamos pensar es una especie de reinvención tal como sucedió en Bastardos sin gloria en el tema de la Alemania nazi toda esta presencia del personaje de Hitler bueno acá a Charles Manson también de alguna manera se le desmitifica y con justa razón porque es un personaje que no tendría que ser tratado idolatrado como muchos piensan y acá se le da creo que el justo tratamiento es también muy importante ver el homenaje que Tarantino le rinde a Sharon Tate al mostrar material real de las películas hay una escena esta es un spoiler en el cual Margot Robbie interpretando a Sharon Tate cuda al cine a ver su propia película y lo que vemos es una película de verdad de Sharon Tate y ahí podemos entender cuál era su calibre como actriz obtuvo su fama después de interpretar un personaje en Valley of the Dolls y afortunadamente acá no se le trata simplemente como la esposa de Roman Polanski es decir aquí creo que es más como Polanski es el esposo de Sharon Tate que en realidad al revés y lo cual me parece bastante loable se le da la importancia que requiere pues un personaje que también ha sido importante en la cultura cinematográfica de Estados Unidos por razones que tal vez no serían las que nos gustaría y eso también me lleva a comentarles que los tres protagonistas pues son imperfectos son vulnerables de hecho hasta en algún momento los dos masculinos se ven un tanto torpes pero bueno lo intentan intentan lidiar con la situación de que ya no se sienten útiles de maneras pues muy humanas muy pues arrastran incluso algunos temas del pasado lo hacen muy bien la química entre Brad Pitt y Leonardo DiCaprio es absolutamente magnética incluso justifica lo que dice Tarantino que este es el dúo actor al que más la ha entusiasmado desde Paul Newman y Robert Redford y creo que no lo está diciendo de manera al aire DiCaprio interpreta una especie de wannabe de Steve McQueen pero vaya hay una escena absolutamente memorable que me recuerda mucho a Mulholland Drive en el cual un personaje interpretando a un actor acude a una audición para pues obtener un papel y ahí te das cuenta de que se toman tan en serio es tan complejo realizar una escena así que sea creíble que de pronto te haga pensar te haga analizar que estás viendo a un actor interpretando a un actor dentro de una película ¿no? Naomi Watts lo hizo muy bien en aquella película y acá DiCaprio creo que supera esa escena estoy poniendo por ejemplo también bueno DiCaprio muestra que tiene bastantes habilidades cómicas ya lo ha demostrado en anteriores trabajos como el lobo de Wall Street pero acá creo que lo hace también de manera estupenda tenemos cameos interesantes como Al Pacino Al Pacino la pasa masticando el personaje de Al Pacino clásico lo hace muy bien tenemos a Bruce Dern por ahí también a Kurt Russell tenemos Laya todos los que han trabajado anteriormente con Tarantino excepto a Samuel L. Jackson tienen algún momento en la película y bueno está filmada en 35 milímetros como la mayoría de sus trabajos anteriores y bueno creo que este es el punto no sé si sea cierto todo este hype sobre su posible retiro que está su penúltima película además pero sí estoy convencido totalmente que esto va a marcar un inicio a una nueva etapa en la que él puede tomar su carrera es decir es una película totalmente personal no sigue tal vez algunas reglas que tenía muy arraigadas se da como algunas libertades creo que se está sensibilizando y eso está muy bien creo que ha aportado algo más al menos a la manera que quiere demostrar algunas escenas acá les repito nunca me imaginé pensar usar en una frase cuanta interatino y la palabra conmovedor creo que más o menos es lo que me transmitió esta experiencia la música es muy buena tenemos obviamente éxitos de la época por ejemplo suena a hush voy a le recomiendo una versión un cover que hizo Kula Shaker en los 90's pero bueno de ese tipo de canciones de hecho la película inicia con una canción que se llama Straight Shooter de The Mamas son de papas y eso te da como que es una idea de la ambientación que teníamos desde el inicio me parece que nada supera todavía al inicio de Jackie Brown cuando inicia con una canción de Bobby Womack la de 110th Street es lo más cercano que yo siento para ponerte como en sintonía con la experiencia también Tarantino demuestra que sigue teniendo ese mismo estilo dinámico aunque algunos planos secuencias toman un poco de tiempo para introducir algo porque tú puedes decir a mitad de la película bueno la historia por dónde va o de qué trata en realidad esta experiencia pero van a ver que todo tendrá sentido conforme se acerca al tercer acto la fotografía también está muy bien está Robert Richardson quien ha hecho trabajos como el aviador estuvo en Django Chains en Shutter Island y la paleta de colores sobre todo en las escenas de noche es fascinante así te remonta a esa época o sea finales de los 60 sobre todo cuando se muestran los cines los drive-in un pequeño dato es que el mismo personaje que el mismo actor que interpreta a Charles Manson es el que interpreta al Charles Manson de Mindhunter temporada da dos pequeño pequeña trivia y creo que el título es muy acertado si lo lees entre líneas quiere decir había una vez en es decir te está dando el formato como si te estuvieran contando un cuento y precisamente esto es lo que logra a la perfección en esta ocasión Tarantino es le repito en mi opinión su película más personal creo que es de lo mejor del año entiendo tal vez por qué fue ovacionada en Cannes pero siete minutos se me hace exagerado no estoy diciendo que solo sea dedicada para los fans creo que si puede ser muy apreciada se le puede dar diferentes lecturas se puede disfrutar de diferentes maneras pueden estar tranquilos quienes esperan el estilo clásico de este director no los va a defraudar y creo que hasta aporta un poco más de lo esperado al menos en el tema sentimental esa es mi opinión la mejor película que tal vez van a encontrar en cartelera esta semana denle una oportunidad incluso si no son muy fans de él creo que es muy seguro decir que no los va a decepcionar y bueno nos estamos viendo en la próxima